Mis amigas, mis amigos, la tecnología avanza a pasos realmente agigantados. Sean pues ustedes a pensar que, por ejemplo, en su teléfono celular, cada cierto tiempo tienen ustedes que vaciar parte del contenido que tienen pues para poder ingresarle más contenido, porque llega un momento en que se llena, se satura. Bueno, pues se han puesto ustedes a pensar esas grandes empresas como, por ejemplo, YouTube, que se sube una cantidad de contenido impresionante al día. ¿Qué aparato, qué máquina, qué computadora es la que logra almacenar tanto contenido? ¿Pueden ustedes imaginarse qué extraordinarias son? Bueno, pues son realmente maravillosas. Pues ahora resulta que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que agrupa precisamente a Facebook, a Instagram y a WhatsApp, da a conocer que está creando una supercomputadora muchísimo mejor que todas las de otras empresas. ¿Pueden ustedes imaginarse qué capacidad va a tener esta supercomputadora? De hecho, de acuerdo a lo que ha dicho el vocero de Meta, es que en este 2022 ya la echan a andar. Acuérdense que Meta está pues promoviendo, está adelantándose a lo que llaman el metaverso. Es por eso que necesitan pues una computadora que sea extraordinariamente poderosa y capaz. Vamos a conocer más los detalles. Hola, soy Carla y esto es Top 6. Meta de Facebook presenta su nueva supercomputadora, es la más rápida del mundo. Meta, la compañía matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, presentó en los últimos días una supercomputadora de inteligencia artificial, afirmando que se encuentra dentro de las más rápidas del mundo. Se llama RSC por sus siglas en inglés, ha sido diseñada y construida por Meta, la cual afirma que estará completamente terminada para mediados del 2022. Esta supercomputadora es capaz de trabajar en la traducción de cientos de idiomas, analizar textos eficientemente, procesar imágenes, texto y video al mismo tiempo, así como desarrollar mejores herramientas de realidad aumentada, esto de cara a la creación de metaverso, entre otras cosas. Las aplicaciones y productos impulsados para esta supercomputadora jugarán un rol crucial, ya que su gran capacidad de procesamiento permitirá tener muchas herramientas funcionando efectivamente al mismo tiempo. Una de ellas sería la identificación de contenido perjudicial. Según Meta, desde el 2013, la compañía viene desarrollando modelos con algoritmos que permitan razonar de forma más efectiva, al enfocarse en ciertas áreas del total de su entrada de datos. Y se espera que este avance ayude a construir sistemas de información completamente nuevos, que puedan llegar a impulsar traducciones de voz en tiempo real para grandes grupos de personas, con el fin de que éstas puedan colaborar sin problemas en un proyecto de investigación o jugar juntos un juego de realidad aumentada. Y si bien Meta lleva años investigando la computación de alto rendimiento, a principios del 2020 decidió que la mejor manera de acelerar el proceso era diseñar una nueva infraestructura desde cero, con el objetivo de aprovechar la nueva tecnología de las unidades de procesamiento gráfico, GPU y del tejido en red. La supercomputadora llamada RSC ya está en marcha, pero su desarrollo continúa. Las primeras pruebas de rendimiento demuestran que un modelo con decenas de miles de millones de parámetros pueden terminar el entrenamiento en tres semanas, en comparación con las nueve semanas que utilizan las computadoras actuales. El trabajo realizado marcará el camino hacia la creación de tecnologías para la próxima plataforma informática, el metaverso. Cabe resaltar que la supercomputadora de Meta no es la única en el mundo. Ejemplo de ello es IBM Summit, una gran computadora que ocupa más de 500 metros cuadrados y pesa alrededor de 340 mil kilos. Actualmente no se saben las dimensiones finales de la supercomputadora de Meta ni de qué materiales o infraestructura se valdrá para considerarse la más rápida del mundo, aunque lo realmente importante serán sus aplicaciones. La compañía de redes sociales cambió su nombre en octubre del 2021 por el de Meta para reflejar su enfoque en el metaverso que cree que será el sucesor de la Internet móvil. El metaverso es un término amplio que ha generado mucha expectación en Silicon Valley en los últimos meses se refiere a la idea de entornos virtuales compartidos a los que las personas pueden acceder a través de diferentes dispositivos y donde pueden trabajar, jugar y socializar. Y bien, ¿qué piensas de esta supercomputadora? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a Top 6. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.